hola cómo están bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo vídeo el día de hoy nos venimos a tomar un desayuno acá a pastelerías anthony's en centro comercial el encuentro sonsonate acá les voy a dejar unas imágenes para que ustedes puedan ver qué es lo que venden aquí acompáñennos a este nuevo vídeo ya nos trajeron nuestros alimentos cada tamán cuesta 1.25 cada pan francés cuesta 20 centavos de dólar y el café cuesta 1.50 así es que en dos tamales cuatro panes dos tazas de café nos salieron seis dólares treinta centavos así es que vamos a ver cómo están los tamales están bien deliciosos y lo bueno de que traen carne aquí está el pedazo de carne que traen trae una rajita de chile dulce y un pedacito de papa así traen ustedes valórennos la partelería anthony es un orgulloso sonateco tengo entendido que fue un negocio familiar hace 30 años y en el día de hoy tiene que No es lo que sale. La verdad se escucha bien bonito, pero solo ellos saben el trayecto que han pasado en este tiempo de hace 30 años atrás, hasta esta época que estamos ahorita. Y la verdad tienen unos pasteles bien deliciosos. Creo que la mayoría de personas son sonatecas y santanegas han probado un pastel de la pastelería Anthony. Son tan deliciosos. Son los pasteles que más me gustan a mí. No sé, pero tienen un sabor bien listo. Estamos viendo ahorita este lugar muy bonito, bien colombiano. Tiene su horno, sus tamales y las señoras están tomando café. Los panes han salido de todo. Son bien bonitos. La verdad es un lugar limpio. Recomendable que ir a comer acá de vez en cuando. Todo cae bien en irse a dar un parque a esta pastelería. No es para andar ni nada. Pero la comida es bastante económica. El tamale estaba bien, delicioso. Todo muy rico. Esta pastelería Anthony está en el centro comercial que encuentro acá en Solsonate, cerca de la terminal 1. Acá hay un centro comercial donde pueden encontrar bastantes cosas. Hay lejos. Hay lugares donde venden medicinas naturales, ópticas. Hay lugares donde venden flores. Es como un dólar que la tienda también que está ahí. Así es que pueden encontrar muchas tiendas, farmacias, ropa de segunda mano, súper selectos. También hay una tienda aquí en Tardán. Venden bastantes camisas bonitas y a veces hay ofertas también. Y también hay cajeros automáticos porque ustedes necesitan sacar dinero. También se encuentran. Está bien bonito este centro comercial. Hay bastantes pastelerías también. Te vamos a mostrar cómo es este centro comercial. Así es que cargón. Venden bastantes pastelerías. Pero se ven como a parte de estas plantitas. Bien bonitas. Acá está la ferretería Lemus. También acá vienen vestidos. Y collares. Venden accesorios. Ya que andamos acá nos metimos a comprar esta cola de zorro. Creo que se llama porque necesitamos apodar unas ramitas por ahí. Les vamos a enseñar este cuerpo. Este cuerpo cuesta 6 días. Y este cuesta 5.95. Miren. Y acá está un diablito. Cuesta 30 dólares. Digamos 29.90. 30 dólares. A este se le pone un palo. A este se le pone un palo y se le prensa para cortar el árbol. Así es que lo vamos a llevar a este. Están muy bonitos. Cuestan 59.99 centavos. Es en el parcho. 4x4. A todos los terrenos. Este cuesta 59.99 también. Ya que se acerca el día el padre. Le pueden regalar acá en el par 2. Unos zapatos de estos a sus padres. Porque a veces le hacen más regalos a la mamá que al papá. Y también el papá se merece todo. Gracias. 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 Que bonitas están Un montón de artesanías lindas Estas tazas están bien bonitas Vamos a ver si hay aquí más Un montón de artesanías lindas 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 Un montón de artesanías lindas